Rojo como el sol Fuerte en mi pasión Desde el día que yo te conocí No he podido olvidarte Hace tiempo que no te veo más Y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores eres como un sueño azul Te amo Roma Te amo la luna Te enseño como se llega al corazón Yo voy contestando ¿Dónde eres tú? En esta noche clara Voy buscándote Y en el mundo te veré Como magia Un beso grande Me dejo Hace tiempo que no te veo más Y cada vez es como un encanto Voy buscando el momento para quererte con tiempo Te amo Roma Así romántica Con tus colores Eres como un sueño azul Te amo Roma Y amo la luna Que te enseño como se llega al corazón Te amo Roma Y amo la luna Que te enseño como se llega al corazón Se llena el corazón Se llena el corazón